nos encontramos aquí en la ciudad de tijuana en el floridos segunda sección nos encontramos aquí en este parque donde se va a llevar a cabo una campaña de evangelización un poco diferente y es aquí con nosotros nuestro hermano que nos va a comentar un poquito de lo que va a suceder el día de hoy no pues antes que nada gracias gracias a dios por sus vidas verdad por darnos la oportunidad de poder expresar a través de esta entrevista lo que vamos a llevar aquí a cabo como bien dices verdad estamos aquí en la segunda sección del florido junto al opso en frente de la clínica 34 clínica familiar número 34 aquí de tijuana pues estamos bien contentos fíjate que la verdad vamos a llevar a cabo pues es una campaña evangélica pero es un poco diferente porque porque si te das cuenta aquí en la parte de atrás pues tenemos algo lo que es visual tenemos lo que es visual y también lo que es el auditivo por medio de los cantos de rap y pues son varios puntos los que vamos a tomar en consideración verdad para jalar gente ahorita de la gente que va pasando vamos a hacer la invitación y pues lo importante es que todos juntos en armonía glorifiquemos ese nombre que es sobre todo nombre y pues lo más importante es tratar de entregar almas para cristo amén amén así eso es lo importante de alcanzar las almas para cristo que esa es la gran comisión que nos ha dejado y nos ha encomendado nos comentabas un poquito ahorita de lo que estamos viendo en la parte de atrás ellos son cristianos o son personas que no conocen de cristo y también quieren venir a hacer este tipo de arte si amén fíjate que lo más importante es eso es muy importante ese punto que estás tomando porque por ejemplo este varón que va aquí caminando él pues en realidad no es convertido pero si te das cuenta mira todo esto llama la atención y está ayudando a nuestro hermano cristian el cual si es convertido está ayudando a nuestro hermano cristian para cómo se dice para terminar lo que es el graffiti si te das cuenta él ya está tomando su decisión está eligiendo lo que son los colores está viendo de qué manera puede aportar también al logotipo que está plasmando aquí por medio del graffiti lo importante de estas campañas precisamente es eso interactuar con las personas que vean que verdaderamente nosotros como creyentes pues no somos aburridos no somos amargados y que realmente lo que hacemos pues es para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre amén así es y pues más que nada es lo que a diferentes personas les gusta porque no a todos les gusta el mismo opinión de música y ese tipo de música que es el rap atrae a mucha otra gente lo que es el graffiti y también miramos a la publicidad que va a haber cortes de pelo y van a tener eso también lo que viene siendo comida que es doctor y pues muchas veces le llama la atención a la gente entonces esto más que nada es para la comunidad más que para los cristianos ¿verdad? si amén de hecho este algo cuando se trazó este plan de trabajo nuestro anhelo siempre fue servir a la comunidad si te das cuenta ahorita miras un parque pues si tú lo hubieras visto anteriormente pues hubiera dicho no pues si trabajaron estos hermanos gracias a Dios para la gloria de Dios pues le dimos una limpiada quitamos un puño de tierra que había por aquel lado y pues es interactuar con las personas hacer servicio social y que vean que no solamente es venir y jalarlo sino interactuar con las personas y como bien dices eso de lo corte de cabello los hot dogs y todo eso pues simplemente es un alimento físico pero sabemos que al final lo que más nos interesa es traer esas almas para Cristo y esta es la manera que Dios nos los puso a nosotros porque pues nosotros venimos de las calles y ahora vamos a las calles a ser servidores de Cristo amén amén así es y ahora te tocas de hecho un punto muy importante hace unos días en la ciudad de Tecate se reunió un grupo de pasores de diferentes iglesias y realizaron limpiezas en un parque y hubo muchos comentarios positivos pero siempre va a haber comentarios negativos y hacían un comentario que era acerca de esto que viene siendo de las campañas que realizamos como cristianos y decían ya era hora que regresen un poco a la comunidad de lo que hacen o sea de ir a limpiar y alguien les comentaba es que a lo mejor no te das cuenta pero ellos llegan a estos parques a estos puntos ellos limpian antes de los eventos y cuando terminan vuelven a limpiar y creo que es algo importante tocar esos puntos también de que como comunidad también estamos conscientes que tenemos que ayudar y limpiar y dar ese ejemplo y ayudar a la comunidad si pues como decíamos ahorita que estábamos comentando pues lo importante es eso lo importante pues estar interactuando con la comunidad lo importante es que vean ellos que pues también tenemos el anhelo de servir tenemos el anhelo de interactuar con ellos, ayudarles también en algunas cosas que ellos pudieran necesitar porque a final de cuentas debemos de entender que Jesucristo nos llamó también para ser un ejemplo entonces que mejor ejemplo que estar sirviendo a la comunidad muchas veces ellos mismos nos ponen el ejemplo a nosotros es tiempo ahora de nosotros ponerles el ejemplo a ellos así es, es momento de levantarnos y unirnos y llevar más que nada el amor de Dios y reflejar lo que es a lo que estamos mandados a hacer si, amén y algo bien importante si te das cuenta hay personas por ejemplo como el muchacho que estamos viendo allá enfrente que está ahí en el árbol que aparentemente no escuchan verdad no escuchan todo lo que aquí se hace pero hay algo que se va a quedar plasmado ahí en su vida hay algo que nos marca la diferencia de los diferentes ministerios cada quien es, es como te pudiera decir es libre de poder expresar la manera en como Jesucristo lo atrajo como acaparó su atención ya sea por medio de arte visual que era lo que decíamos el graffiti por parte auditiva que es la música, el rap a muchos jóvenes les llama la atención pero estas campañas no solamente son diseñadas para jóvenes, para gente de la tercera edad sino también para personas que andan deambulando en las calles más adelante queremos inmiscuir un centro de rehabilitación que quiera apoyarnos también sin cobrar nada porque hay muchos centros que cobran nuestro anhelo es las personas que andan en situación de calle si quieren ir a rehabilitarse pues canalizarlos con ellos el chiste es formar en conjunto también con la comunidad pues este arduo trabajo verdad formar ese equipo de trabajo y aquí se está formando poco a poco porque hay personas por parte del gobierno que pues nos donaron lo que es la pintura negra a veces nos apoyan con inmuebles, sillas, carpas pero ahora sí que pues toda la gloria sabemos de quién es y sabemos quién está detrás de todo esto y delante de todo esto también en todas partes pues siempre es Dios verdad quien se lleva toda la gloria lo importante es trabajar dejar de criticar los diferentes ministerios y ponernos en acción Jesucristo no nos llamó a criticar la manera en cómo lo hacen los demás Jesucristo nos llamó a predicar las buenas nuevas no dejó en sí estipulado de qué manera verdad Jesucristo nos dijo vayan y prediquen a las naciones esta es la manera en que nosotros predicamos y créeme lo que varias personas han sido salvas varias personas nos hemos topado que nos agradecen y pues nosotros solamente le agradecemos a Dios la oportunidad, el privilegio y igual a ustedes les queremos agradecer el tiempo que se están dedicando verdad de venir el día de hoy también a ser parte de este gran evento bueno pues esta es la manera en que el ministerio Jesus Camp hace las campañas evangélicas un poco diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados pero sabemos que Dios se sigue glorificando a través de esta manera y que muchas almas y muchas personas pueden ser rescatadas a través de esto y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video